Y bueno, es otro evento importante, nosotros estamos abiertos a traer todas estas intervenciones buenas, semana a semana. Y bueno, viste la movilidad que hay, es un torneo nacional de surf, que van a ser cuatro fechas, dos van a ser en el departamento de Rocha. Y yo creo que le da una movilidad que trabaja el turismo, trabaja el comercio, y además un evento deportivo con las primeras figuras del surf. Se está trabajando muy intensamente en atraer eventos aquí a Rocha a lo largo del año. Y sí, esa es la idea, a lo largo del verano se hizo de la misma manera, el intendente también quiere que durante el invierno se trabaje de la misma manera. Y vamos a seguir trabajando, apuntando a que Rocha de alguna manera sea una atracción para todo el mundo.